Música Me presento, con más el like y claudio Se porta ya, me conocen bien, de mi anterior show Desbordo flow, de globo de niñato Una idea que te jode que te funda un caballín de 17 No es cuestión de edades, creo que ya quedó bien claro Listo, insisto, subí el listón, has visto que hay la patata Tomas tan el aparato, pa' dejaros boquiabiertos Si queréis tripar, de verdad, va a venir a mis conciertos Pues cae la baba, como a mí, jugando al Final Fantasy Igual Dragon Ball, agarro un boli Un papel sin taxi, es lo que domino y me sobra léxico